Para estudiantes, línea media de los Violetas, de Campana que están ganando por dos tantos contra uno, va por el volviento la pelota, el número 3, Queré, atención, van todas las casacas blancas a laira penal, sequela pasa atrás, va a cuidar seguramente a base, toma a carrera, Queré, lleva la pelota, viene al centro, peligro con Chicarelo, come a su Chicarelo, pone el palo, entre todos a gol,嘛,ense, gol, igual, gol, gol. ¡Gol! 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 ¡De estudiante! ¡Bravo que gira sobre el sector izquierdo! ¡Gol! ¡La pelota entraba! ¡La segura Guillermo! ¡Pero ya estaba dentro del arco! ¡Bravo para mí! ¡66.50 del partido! ¡Por el 2 para estudiante! ¡2 para Villa Dalminé! ¡Y pareció medarse este estadio de semente y madera! Y estaban los méritos hechos, llegó el rebote del palo, la igualdad y ahora sí, méritos iguales, estudiantes se juegan por la victoria. ¡Serofini! ¡Jorge! ¡Para usted también el gol, ¿no? ¡Sí, bravo! ¡Claro, bravo! ¡Entró Guillermo! ¡Para mí me había traspuesto la niña ya! ¡Vamos a confirmarlo, Jorge, en un minuto! ¡Gracias, muy amable! ¡Muy canté! ¡Sí!